Canal de la comunidad árabe en Argentina. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es la vida de árabe en Argentina? Tenemos la respuesta. Es tu ventana exclusiva a las historias, tradiciones y eventos que definen nuestra vibrante comunidad. ¿Qué ofrecemos? Información sobre los mejores sabores de la comida árabe, ya el restaurante es árabe más económicos en Argentina. Reportajes exclusivos sobre las experiencias de árabes en Argentina. Cobertura de eventos y festivales que celebran nuestra rica cultura. Recetas tradicionales que te llevarán en un viaje culinario a través de Medio Oriente. Entrevistas y charlas con miembros destacados de nuestra comunidad. Únete a nosotros y descubre cómo la herencia árabe y la cultura argentina se fusionan en un tapiz único de vida y tradición. Síguenos en todas nuestras plataformas y no te pierdas ninguna actualización. Canal de la comunidad árabe en Argentina, donde la historia y la cultura se encuentran. No somos los únicos, pero somos los mejores. Y número uno de Argentina.